El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tintiando con la firma Buenas Noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con el profe Jorge Ballesteros, profesor de la Universidad de Antioquia, que enseña gestión ambiental. Y vamos a dialogar con él sobre la movilidad de nuestro municipio. ¿Por qué un profesor de gestión ambiental hablando de movilidad? Esa es la pregunta. Profe Jorge Ballesteros, bienvenido a Tintiando con la firma Buenas Noches. Juan, a usted muchas gracias acá y bienvenido disfrutar de un buen tinto y ponerle la firma al asunto y dialogar un poco sobre esos asuntos que tenemos hoy en día, que son coyunturales no solamente a grandes ciudades, sino que también en municipios o localidades mucho más pequeñas, como en este caso el municipio de Andes y entre otros están viviendo y es el caos que estamos sufriendo por la ciudad moderna y el tema de la motorización. Y eso nos está llevando a replantear los ejercicios que se realizan de visión de las ciudades y los territorios que ocupamos de una visión que es una visión de ciudad sostenible. O sea, un tema donde tenemos las máquinas bien, pero es un tema que se orienta más hoy en día hacia el tema del comportamiento de los humanos. ¿Cómo nos comportamos? Es una de las grandes preguntas y asuntos de la movilidad. Bueno, a ver, acá en Andes hace digamos un promedio de unos tres años se vienen dando unos cambios en movilidad que han influido en la cultura del municipio, digámoslo así, porque se empezó con que los buses y las escaleras, todo el mundo se cuadraba, era en el parque, sí, ahí se, digamos era la terminal del transporte, digámoslo así, sí, los despachaderos de buses, de escaleras, de los Carpatis, todo era ahí. Y de un momento a otro pues se decidió que ya no podían seguir ahí. Entonces se desplazaron hacia lo que hoy llamamos la plaza de mercado o galería, donde se piensa a futuro hacer una terminal de transportes ahí, sí. Entonces ha llevado a que la gente pues cambie esa cultura de que compraban el tiquete y ahí estaba el bus. No, ya tienen que bajar hasta lo que llamamos pues la terminal y hacen ese proceso, sí. Lo otro es que se ha venido también inclusive con la idea de ir sacando también los camiones. Y la gente pues ha sido receptiva a esos cambios. Más sin embargo la gente se queja mucho de que ya no puede encuadrar una moto o no puede encuadrar un carro en el parque porque viene la sanción. Y también muchos turistas se quejan de eso, porque ellos van a otro municipio y se pueden parquear en el parque en cualquier parte, se parquen cualquier calle, sí. Mientras que acá no. Entonces dicen, hombre, es que estamos echando a los turistas que vienen a dejar la plata aquí. ¿Qué opinión le mereces esa parte? Hay muchas cosas por observar. Lo primero sí es que desde hace años que vengo al municipio pues a la seccional de acá al sur oeste, sí, hace un par de años. Sí, recuerdo la última vez que vine fui a una esquina donde venden, pues hay una empresa de transporte cuando me dijeron, no, ya no es acá, vaya a la terminal de transporte y notamos como una diferencia en eso. Es chévere, digamos, ese tema porque eso permite, digamos, un ejercicio de planificación del territorio y un tema de mejorar el tema de la logística. Por un tema del tema de la logística, en este caso de transporte de pasajeros y ubicarlo en un solo sitio es bienvenido. Todas las urbes lo hacen y mejoran las condiciones. Caminemos un poquito más, no está mal, sí, y caminar es delicioso. Lo otro es el tema del estacionamiento en las vías. En ninguna parte del código de tránsito define que cuando usted tiene su licencia de conducción puede estacionar su vehículo en cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces está apareciendo una cuestión como rarísima en Colombia. No solamente es problema acá, en todo el país. El tema de casi que lo podríamos estar como el derecho a estacionar. O sea, compro mi carro y tengo el derecho a estacionar. Por ejemplo, la ciudad de Medellín y Subayaburra, 50% de la congestión sea de vehículos estacionados en vía. Así de sencillo. Entonces aquí viene un montón de cosas. El tema de cómo estamos planificando el territorio y esa capacidad en la planificación de los usos del suelo mixto que nos permiten tener viviendas, sitios comerciales, prestaciones de servicios, entre otros. Y frente a eso y esa motorización es el tema de cuál es la capacidad de estacionamiento que tenemos. Entonces vamos a tener capacidad de estacionamiento para todos los vehículos que llegan actualmente, para todo lo que existe. Entonces es donde llega un tema de un ejercicio, digamos, de apoyo mutuo y es donde las autoridades o el gobierno tiene, digamos, un tema de sacar unas normas. Y por otro lado, digamos, el usuario de su vehículo debe tener también un comportamiento que lleva al tema del respeto, digamos, el tema de las vidas. Entonces es un tema, digamos, que tiene que ser también paralelo. Y al privado, pues, hombre, si el privado tiene una prestación de un servicio, no sé, lo que sea, pues, hombre, debe dotar el lugar como mínimo de unas zonas de estacionamiento. O sea, si desea, digamos, si considera que la persona que ingresa a su negocio o a ese lugar, es una persona que llega en carro. La gran pregunta que dejamos acá es ¿cuántos de los televidentes han estacionado su carro, digamos, al lado puede ser acá de las mesas del parque? Sí, sí. ¿Cuántos han estacionado su moto al lado de las mesas del parque? O ¿cuántos han ido a comprar alguna cosa en un supermercado y entran en el carrito de mercado, pero no con su carro? O sea, el carro a su lugar, la moto a su lugar y los espacios para caminar, digamos, en su lugar. Entonces me dejó usted pensativo con eso, de que nosotros una vez adquirimos el pase y adquirimos el carro o la moto, pues nos sentimos con el derecho de que podemos estacionar en cualquier parte y eso no es así. Eso no es así. No, es un tema de respeto. O sea, el espacio público es un espacio público de todos. ¿Cuántas personas tienen carro? ¿Cuántas personas tienen moto? Entonces el hecho de tener mayor poder adquisitivo me da la capacidad entonces de apropiarme del espacio público de todos. Dialoguemos. Entonces donde viene el tema es ¿cuántas personas caminan? ¿Cuántas personas, pues, por ejemplo, montar en bicicleta? ¿Personas en silla de ruedas? ¿Personas en etapas de cenétodo o adultos mayores que llamamos niños? Entonces tenemos que pensar en ciudades un poco más o territorios más amables para todos. Y es un tema de la movilidad activa, la movilidad sostenible, la seguridad y más que todo el tema de la amabilidad en las vidas es fundamental. O sea, el respeto a la vida por el otro tiene que ser fundamental y parte, digamos, también de nuestro comportamiento. Lo que pasa es que, a ver, profe, si comparamos con países de Europa, pues vemos que nosotros somos muy folclóricos en eso, ¿cierto? Y uno ve, fuera de que somos muy folclóricos, es la cantidad tan grande de motos, sobre todo en Andes, y, bueno, muchos vehículos también, pero más, pues, muchos carros, pero más que todo son motos. Y, bueno, de eso, como le digo, los folclóricos que somos, entonces, hace que sea directamente proporcional a mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de accidentes. Eso es una pregunta que debemos solucionar, digamos, en todo Colombia y Latinoamérica. Podemos tener varias cosas y son análisis que aparecen. Por ejemplo, la tasa de motorización, o sea, estoy hablando de carros solamente, de países europeos, está en el orden de los 700, 800 vehículos por mil habitantes, aproximadamente. Por mil habitantes. En Europa, perdón, en Estados Unidos, entre 900 y mil vehículos por mil habitantes. O sea, cada habitante con su carro. Casi que cada habitante. Pero nos vamos para la comuna, el poblado de Medellín, y existe una tasa de motorización de 1,200 vehículos por mil habitantes. O sea, superior. 1,2 vehículos por mil. O sea, 1,2 vehículos por persona. Por persona. La pregunta es, ¿cómo estamos aquí en la tasa de motorización, en este caso, de motos y carros para observar esa variable? Y la pregunta es, sí, digamos, como dialogamos ahora. O sea, cada que llega un carro nuevo, construyo vías. Para nada. Y el otro tema es, estamos comprando vehículos casi que para dejar de caminar por pereza. O sea, unas camionetotas inmensas como para ir a la esquina a comprar una bolsa de leche. Pues si tienes esa camionetota, pues vaya a comprar una de la hoquilla para la casa de Ordeña. La cosa es que queremos como pensar en esto. Entonces, ahí es donde existen muchas cosas. Y es un tema, tengo mi vehículo. Tenerlo no es malo. No lo satanicemos. Carro o moto. Pero por favor, ojo. Un tema de un comportamiento frente al uso del vehículo. O sea, úselo para lo pertinente. Pero resulta que lo estamos, compramos el vehículo, nos apropiamos del espacio y lo utilizamos para todo. Acá en Andrés manejamos mucho una palabrita y es que, como lo dice usted, muchas personas tenemos un carro o una moto y la utilizamos es para, digamos, transportarnos, digamos, lo preciso, lo preciso que es. O mucha gente la utiliza es para trabajar en él, en el carro o en la moto. Pero hay una palabrita y es que muchas personas utilizan un carro o una moto aquí en Andrés, como se dice, que para quemar gasolina. El tema de los... Sí. Solo para eso. Solo para eso. El tema de las motos, hay que mirarlo con lupa y insisto nuevamente, digamos, a las personas que nos observan acá y, bueno, aquí tomándonos un tinto de más alegre, es no la satanicemos tan de fondo, sino miremos cómo nos comportamos. Colombia es un país que hoy por hoy tiene siete millones de vehículos, motocicletas en las vías. Sí. Siete millones en aumento. Cerca del 95% de esas motocicletas en el país están en los estratos 1, 2 y 3. Sí. Y el de más bajo, sí. Muchos de ellos están en el tema de encomiendas, muchos de ellos están en el tema de apoyos a domicilios o lo tienen como trabajo o un montón de cosas asociadas a la motocicleta. Pero a su vez representan para el país cerca del 50% de los muertos en las vías. En el país se genera... Inclusive se habla de que producen más muertos que la misma guerra. Sí. Si nosotros miramos que hoy en día podrían estar el número de muertos en motocicletas en el país casi que por debajo del tema del conflicto interno armado en el tema del conflicto interno armado. Por motos pueden ser muertos 3,500 por año y el conflicto interno armado hoy en día no es 2,000 muertos. Sin contar los heridos. Porque los lesionados por motocicletas son muchos. Y lo otro es que cerca del 50% de los accidentes a peatones provienen de las motocicletas. Entonces el tema es bueno está la motocicleta pero estás como conductor o sea tener las capacidades tienes el comportamiento sabes qué significa tener la licencia de conducción. Entonces una de las primas cosas tengo mi licencia respeto mi vida dos respeto tu vida. Es algo fundamental. Ese ha sido un tema muy muy delicado y es no sé si es por los folclóricos que somos como le decía ahora pero casi que como se dice por ahí a una persona le entregan el pase y dicen por ahí a este muchacho le salió el pase en un paquete de chitos porque en realidad no hay como esa responsabilidad esas exigencias no sé si es del ministerio del transporte o qué para entregar una licencia de tránsito que en realidad pues gente que no desconoce totalmente las reglas. Bueno ahí hay una cosa que se está discutiendo en todo el país y es el tema de quiénes tienen la responsabilidad la función sobre por un lado el tema de las escuelas de enseñanza y aprendizaje o sea una motocicleta si sale ya en un paquete de chitos te trae la licencia pero resulta que deberíamos tener un proceso de educación y formación al respecto antes de tener una licencia y mirar si tener la capacidad exacto dos el tema de las escuelas de enseñanza y aprendizaje que viene el tema de las revisiones técnico-mecánicas por los centros de diagnóstico motor entre otros es una competencia que en el país le compete a la superintendencia de transportes entonces el tema es falta mayor digamos capacidad de la superintendencia para brindar un poco más si no tienen el control brindar un poco más de funciones a las autoridades locales para hacer control a esto afortunadamente las autoridades locales carecen mucho de control para hacer digamos seguimiento a estas academias de conducción de verificar el tema de la conducción a las personas pero ahí viene una cosa que se está tratando de mirar es la licencia de conducción te formó cierto la escuela de tránsito te formó te dice vea usted está capacitado y tenés aquí un certificado solo un certificado pero la licencia te la da una autoridad de tránsito entonces ahí es donde la autoridad de tránsito tiene que tener una capacidad y una función para determinar y validar si esta persona si tiene las capacidades y una vez tenga las capacidades te entrego la licencia de conducción porque se la entregan la autoridad de tránsito las escuelas certifican que usted hizo en las capacidades pero es el el ministerio de transporte la oficina de tránsito las autoridades locales las que deberían verificar si eso si está cumpliendo y ahí es donde se pueden mirar diferentes modalidades por ejemplo en Europa y específicamente en España hoy en día la licencia se mira en licencias por puntos que significa una licencia por puntos vos tenés la licencia y tenés 12 puntos cargados a tu licencia y por cada infracción que usted cometa dependiendo el nivel de la infracción te voy restando puntos y cuando ya te resto te caben los 12 puntos pues señor que pena la licencia se queda acá y usted se convierte usted es un peligro para la sociedad en tu vehículo o sea en cualquier tipo de vehículo y hoy en día la normatividad es muy laxa y por eso vemos lo que sucede en el país o sea una persona va en su carro o en su moto comete algo frente a otra persona la lesiona la mata y no termina en nada no termina en nada la conclusión fue un accidente de tránsito no más pero en últimas eso es un tema de acciones temerarias que pueden provocar la muerte del otro entonces es un tema que falta más de control en el país y que no es ajeno digamos a la capacidad que tenga la autoridad local se requiere un tema de trabajo conjunto y comportamiento de las personas a ver profe yo creo que todo no es malo hemos mejorado en algo porque usted me estaba haciendo acordar ahí de que cuando yo saqué por primera vez el pase de conducción de carro la única prueba que yo hice fue la de llevar al inspector de tránsito a comprar unas cosas en el mercado y llevarlo hasta la casa y listo eso fue todo hoy al menos ya existen las escuelas de conducción entonces hemos mejorado en algo pero no es solo eso tenemos que mejorar mucho más exacto se recibió un poco más de control y pues lo que comentamos ahora es que cada persona tenga la capacidad aunque es un tema muy difícil lo que voy a decir acá es que está la capacidad moral de decir si es capaz y tiene el comportamiento de tener esa licencia si tiene la capacidad piensa nada más en esto con su licencia de tránsito toda la capacidad de proteger mi vida y la del otro o sea tienes la responsabilidad ese sería un principio o sea yo cuando tengo una licencia de conducción independiente tengo la capacidad de proteger mi vida y la del otro o sea piensa en eso primero y una vez lo tenga ya definido articulado diga bienvenido salgo a la vía conduzco doy prioridad a las personas entonces es un tema de jugar de teoría de juegos donde la vida está de por medio la vía propia y la del otro bueno hay una palabrita de la que estamos hablando ahora fuera de cámaras y era la movilidad sostenible en un municipio como Andes que tiene una topografía tan quebrada se puede aplicar esa parte de movilidad sostenible hay una cuestión Juan y aquí el tinto va para largo y es la movilidad sostenible dos cosas venimos de una ciudad moderna que está ligada al transporte a la infraestructura y es un tema técnico robots de máquinas y aquí donde viene los seres humanos no le deben tener miedo a las máquinas los seres humanos le tienen que tener miedo a los mismos humanos porque son los que tienen la capacidad de mover las máquinas entonces aquí donde viene el tema y es pasamos de una ciudad moderna ligada al transporte técnica de infraestructura de civil a una ciudad que tiene que ver la sostenibilidad como vertiente ¿qué significa la sostenibilidad? pensar en que el futuro que tenemos en el presente y las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos sea igual gocemos de ella pero que las futuras generaciones puedan gozar de esas mismas necesidades pero de mejor manera es donde viene un tema y es los vehículos a combustión interna deben digamos ir transformando y mejorar su eficiencia energética hoy en día vos compras un carro y la gente ya pregunta es ¿cuántos kilómetros por galón? claro ya cuando te dicen no, esto es un galón te da 20 kilómetros pare, no necesito un poco más entonces hay un tema de eficiencia energética y eso orienta un poco más a la movilidad sostenible la eficiencia energética pero una vertiente muy fuerte y es que la ciudad sostenible la movilidad sostenible es humana y ahí es donde se cambia la pirámide pues de principios y es primero era la mayor cantidad de recursos en la parte superior para el carro y para la moto y para todos hoy en día la parte superior se diría de la siguiente manera primero la movilidad activa no motorizada peatones ciclistas personas en situación de discapacidad entre otros niños personas adultas luego recursos transporte público un transporte público eficiente eficaz y efectivo luego transporte de carga y logística lo que comentabas ahora o sea entonces un tema de mirar la carga y logística porque si no tenemos bienes como atendemos nuestras necesidades y nuestros servicios y la menor cantidad de recursos para el carro y para la moto se volteó la torta la torta está volteada y eso es movilidad sostenible con otros principios es el tema de tengo que alejar a las personas del transporte motorizado y traerlos a un transporte sostenible pero no le voy a garantizar o lograr que la persona se me vuelva amante de este transporte sostenible si el transporte público es malo si los andenes son estrechos si los vehículos son contaminantes y no tengo la capacidad digamos de suicidios para vehículos que sean menos contaminantes puede ser vehículos eléctricos o entre otros si no promuevo viajes de movilidad digamos bicicleta o caminar o entre otros y si nosotros como digamos desde el sector público privado no damos ejemplo en ese tipo de necesidades entonces dos cosas es mirar la pirámide invertida con los principios de alejar y atraer o sea la única forma de alejar y poder atraer es brindando las condiciones necesarias para eso pero salimos a caminar llegamos a un andén hay una rampa y hay un carro estacionado ahí claro personas de bien que tienen su carro pero no lo saben no es malo por favor estacionenlo no lo es adecuado claro que sí bueno profe usted ahorita me dejó pensativo fuera de cámaras hablando sobre una situación muy puntual y es el hecho de que aquí en Andes un promedio de dos o tres kilómetros es lo que habitualmente utiliza una persona en un taxi o en un bus para transportarse llámese del barrio La Mercedes hasta el parque desde el barrio Cori hasta el parque o hasta el hospital y usted dice eso se puede hacer a pie ¿cómo le hacemos entender a los televidentes que manejan ese tipo de información para que entiendan que puede ser mejor hacerlo a pie que no en carro y la parte de la obesidad como lo decía usted ahora uno de los mayores problemas que estamos sufriendo a nivel global y precisamente los países latinoamericanos especialmente México es un problema que le dicen obesidad y el problema no es de obesidad en México hay muchos gorditos y Colombia es el país que le siguen gorditos como dicen por ahí pero el problema no es de obesidad el problema es de sedentarismo sedentarismo o sea la obesidad es generada por el sedentarismo y viceversa y el tema también de la alimentación pues entonces el tema de tenemos vidas saludables que llevamos vidas saludables entonces es otra cuestión pero el tema es promover que la gente de ser sedentaria influye que ella se transforme y genere un tema de movilidad activa en los principios de movilidad activa están que un viaje entre cero y dos kilómetros es propicio para hacerlo a pie a pie o sea es un viaje que es propicio para hacerlo a pie y si usted calcula el tiempo que se demora es un tiempo totalmente digamos muy bajo o sea es un viaje que te puede demorar si mucho para un territorio acá que tiene una pendiente que sube que baja aunque las pendientes acá hay más las pendientes elevadas que dire máximo 20 25 minutos media hora no es no es mucho si son tiempos digamos muy bajos entonces la gente se invita a la vez haga viajes a pie inténtenlo creo que antes de que yo creo que el municipio antes ha crecido entre otros pero si nos devolvemos en el tiempo 5 o 10 años atrás la mayoría de esos viajes las personas los hacía a pie pero llegó otro medio de transporte y le parece más fácil más tranquilo más ágil y la recomendación es que mire su capacidad de salud como está caminar no es mal pero pero le van a decir los televidentes pero es que la velocidad del tiempo yo no sé o sea yo como esa media hora que me gasto yo caminando yo la utilizo en otras cosas que tengo que hacer en mi casa para poder llegar a trabajar ahí es donde viene una cosa y es un tema un principio fundamental el tema de planificar los viajes que sucede que con el hecho de volvernos un poco más ligeros con un medio de transporte determinado adicional que nos facilita las cosas ya las reuniones a las 8 y a qué hora sale de la casa a las 8 a las 8 faltan 2, 5 si es muy puntual corriendo y eso puede aumentar la vulnerabilidad o el riesgo un accidente pero qué sucede si salgo a las 7 y media tranquilo camino podríamos lo liar y estoy seguro Juan al ser el pocillo que podríamos hasta detenernos en algún momento a tomarnos el tinto y no perdemos la cultura que nos adolece digamos a los territorios de los municipios locales de dialogar o sea todo esto es y dialogar qué pasa si camino dialogo Juan cómo estás si usted se pone a ver eso hoy en día se ha perdido mucho primero llegamos y perdón que voy a decir y vamos se da el timbre hoy en día ya es el pito de una moto o sea perdimos costumbres culturas por un tema de motorización y ahí viene las máquinas no son malas los malos son los humanos el uso que le damos entonces eso es movilidad sostenible o sea volver la ciudad más humana o sea ser los territorios más humanos y es algo que no nos debe dar miedo pero nos da miedo ser humanos hay preguntas que no va a ser y ahí es donde a veces comportamiento humano nuestra capacidad y eso es lo que llaman hoy en día la capacidad de resiliencia y la capacidad de adaptarnos a los lugares y a los entornos de una manera un poco más amable y más humana yo creo que usted con todo eso que me está diciendo me está dando una respuesta positiva que pensé que me iba a decir negativa pero ya veo que no y es a que todos los días debe de incrementarse los impuestos a la gasolina y a las motos a los mismos carros con el objetivo de ir desintivando el uso de estos vehículos se vienen cosas y la gente tiene que estar preparada esto no es una cuestión aquí de alarma ni nada o sea la mayoría de los procesos de planificación ya a nivel global y Colombia está metida en eso está orientada a los objetivos de desarrollo sostenible que es una agenda global que se trazó del año 2015 al año 2030 entre muchos de los son 17 objetivos con una variedad alta de metas una de las metas está orientada al tema de quitar los incentivos que se tienen al combustible por ejemplo hay países donde cerca perdón los subsidios hay países donde cerca del 14% del combustible es subsidiado para el caso de Colombia cerca del 10% del combustible es subsidiado y cerca del 2% del PIB del país invierta en el combustible bastante y fuera de eso más motorización lleva casos como el caso del Valle Aburrada donde el transporte digamos privado carros y motos para la audiencia que está acá por día los carros y las motos en el Valle Aburrada le dan más de 700 veces la vuelta al mundo en los viajes que realizan por día y contribuye nada más el transporte en general en general contribuye con cerca del 70% de las emisiones contaminantes y si miramos el tema de las motos y los carros están contribuyendo con cerca en el total global con cerca del 50% de las emisiones y ahí solamente miramos que se desplaza una proporción cercana a menos del 50% y un parque automotor de 1,2 millones de vehículos entonces el tema va muy ligado entonces el tema es tenga su carro bacano chévere pero por favor úselo de manera racional los países más desarrollados con tasas de motorización alta usan el carro y la moto de una manera racional muy racional pero para poder alejar de ahí y atraer necesitamos transportes públicos más eficientes más chéveres y lo otro es ciudades que sean más amables para la movilidad activa o sea mucho más amables ahí es donde la pirámide invertida cobra fuerza pregunta para los municipios del suroeste y Andes es cuántos de los recursos de infraestructuras invierten en peatones se invierten en promover la movilidad activa claro es una pregunta que se ven que nos debemos de cómo realizar perfecto bueno provee ya para terminar fuera de esa pregunta que usted nos deja qué consejo le daría a los televidentes acerca de la utilización racional de la moto o del carro gran pregunta o sea tenganlo gócenlo disfruten pero por favor piensen primero antes de conducir un vehículo el comportamiento el respeto primero respeto su vida y la del otro fundamental y cuando mire su vida mire la de su familia fundamental conozca su vehículo qué vehículo tiene cómo se comporta el vehículo háganle revisiones técnico mecánicas como mínimo revisiones de gases o sea tal cual o sea todo conciencia sí de una manera muy propia y piense que cuando está montado en su vehículo está jugando con la vida suya y la del otro y dos cuando ya tiene la capacidad y va en su vehículo tenga presente una cuestión y es que cuando vaya digamos a estacionar su vehículo ya hay una cuestión el 30% del tiempo que va en un vehículo es dedicado a buscar dónde estacionar dónde estacionar es un tema de una medida ya internacional cuando vaya a estacionar no lo estacione en cualquier lugar busque sitios adecuados los sitios correctos exacto y antes de sacar su vehículo piense cuáles son las actividades que va a realizar y piense si es necesario o no es necesario su vehículo y los costos que implica eso estos costos implica por ejemplo un vehículo medio se desplaza 15 mil kilómetros al año 15 mil kilómetros más o menos 10 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por ejemplo un sitio como el Valle Aburrada invierte el 4% de su pedido para atender necesidades asociadas a la contaminación atmosférica un montón de cosas entonces no es malo el tema es que hoy por hoy son generadores de unas problemáticas pero requiere un tema de entre todos colaborarnos para paliar esas situaciones y mejorar las condiciones de los territorios que sean más seguros que sean más amables y por último que sean mucho más sostenibles Profe voy a perder una apuesta con usted apuesto a que usted tiene moto o tiene carro ninguna de las anteriores ando en bicicleta para arriba y para abajo en bicicleta si señor ese es mi medio de transporte en caminar esa es la pasión hasta acá desde Medellín hasta acá desde Medellín hasta Andes en bicicleta terminal de transporte del sur terminal de Andes 114 kilómetros llego a las 7 de la mañana dejo el bolso lo mando en una empresa de transporte y estoy llegando acá tipo 11 y media reclamo mi maleta me voy para el hotel me cambio 2 de la tarde estoy otra vez en la universidad de Antioquia 5 kilómetros me voy en bicicleta volvo en bicicleta desde que las condiciones del tiempo sean favorables es exquisito venir y el regreso a Medellín en bicicleta es espectacular un paisaje asombroso y parece uno como en medio de la montaña entonces es un tema donde es un tema de capacidades y es un tema donde se disfrutan todos y por lo pronto hasta el momento llevo 3 viajes Medellín Andes Andes Medellín en bicicleta ya tengo 600 cerca de 600 a 700 kilómetros ahorrados que equivalen si fueran un vehículo a una emisión determinada y personalmente tengo algo como un ejercicio de banco de carbono de reducción de emisiones es cuánto ha sido mi ahorro y tengo un banquito y a la medida que tengo de banco pues me lo voy gastando en viajes en medios motorizados porque es un proceso de compensación de compensación sí además es más delicioso tenemos que hacer otro programa para que sigamos hablando de esa filosofía que maneja usted ¿le parece? es una filosofía global es una filosofía de respeto como hemos dicho ahora el tema está en el respeto por el otro y lo otro o sea el fundamental la vida o sea protegamos la vida o sea es esencial que la gente entienda la vida la mía la de mi familia y la del otro creo que es un príncipe fundamental de la movilidad sostenible es eso le agradezco que haya atendido nuestra invitación pues bueno tomémonos un tintico eso está muy bien seamos amigos y pues bienvenidos estamos para dialogar eso está muy bien televidentes buenas noches y hasta un próximo programa ¡Gracias!